Empezamos de nuevo un taller, bueno, está programado para este sábado, el sábado 3 de diciembre, en el salón del auditorio del SUEM, en la calle Lario Cuadros, al ladito del Saber Alamas, de 9 a 13. Es un taller intensivo que primero lo pensamos en dos momentos, pero bueno, dada la época del año, lo vamos a hacer más intensivo en una sola jornada. Y la invitación es a encontrarnos, a trabajar esto de la inteligencia emocional en los dos niveles, lo intrapersonal, que va a ser el primer momento, mirarnos a nosotros mismos, la cuestión del autoconocimiento emocional, y después lo interpersonal, lo que tiene que ver con la relación con los demás. Bueno, la metodología es de compartir, de estar con otros, de conocernos, y también la cuestión de interactuar. La metodología es de taller, no es una conferencia, ni algo solamente para escuchar, sino para transitar, un momento, una experiencia para vivir, para transitarla. ¿Para quién está destinado el encuentro? ¿Algunas edades más afines que puedan asistir? Es para todo público, absolutamente para todo público, cualquiera puede asistir. Lo único que tienen que entrar en la página de Rotarac, que puede ser la misma de Facebook, Rotarac, y allí hay una planilla de inscripción, por la cuestión de la cantidad de lugar que tiene el auditorio, para que se anoten. Y la única entrada es un útil escolar, porque esto se hace a beneficio de la escuela de Barrio Sarmiento. Así que mañana, desde temprano, los van a estar esperando ahí, a todos los que quieran asistir. Exactamente, los vamos a estar esperando, es una propuesta más que generamos acá en Río Tercero, con la invitación, el hospicio de Rotarac, y de Dien, por supuesto, y que tiene que ver con esto de terminar el año de una manera distinta, de darnos un espacio a nosotros mismos para mirarnos, para mirar al otro, para encontrarnos, y para poder, de alguna manera, decantar tantas experiencias, tantas cosas vividas durante el año. ¡Gracias!